Hola, 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 muy buenas, muy buenas, muy buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, antes de empezar lo que es el propio vídeo en sí, decir que mis vídeos no tienen anuncios, ¿vale? No tienen anuncios ni durante el vídeo ni al final del vídeo, ¿de acuerdo? Así que lo que tengo que decir es que tranquilo, ¿vale? O tranquila, no te va a saltar ningún anuncio durante el vídeo ni al final del vídeo Porque yo me encargo de quitarlos manualmente para que no interrumpan el sueño Porque yo creo que todos los vídeos de ASMR tienen que estar libres de anuncios Antes de empezar el vídeo te puede haber saltado un anuncio, pero es eso, antes de empezar Ni durante el vídeo ni al final del vídeo, ¿vale? Así que relájate, tranquilidad, respira hondo, ponte feliz porque no hay anuncios Y simplemente disfruta, ¿vale? Bueno, aparte de eso he bajado un poco la cámara para que se pueda ver el micro, ¿vale? Sí, mis manos son enormes, sé que es lo que estás pensando, pero así son las cosas, ¿vale? La cosa es que voy a ir susurrando así súper, 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 súper bajito para mí Este vídeo es de esos vídeos que no tienes que pensar en nada y no tienes que hacer nada, ¿vale? Voy a hablar cosas que no tienen ninguna importancia, simplemente para que me escuches hablar Si tienes puestos auriculares lo vas a disfrutar más Porque este vídeo es binaural, ¿vale? Sonido en tres dimensiones, envolvente, ¿de acuerdo? Así que simplemente disfrútalo Si quieres apoyarme Puedes hacerlo de varias maneras que es Por ejemplo, viendo el vídeo hasta el final Suscribiéndote a mi canal Dándole la campanita para que te avise de los vídeos Dándole a me gusta Dejando algún comentario Dándome tu opinión, ¿no? De las cosas y tal También te puedes unir a miembros En fin, entonces Son las formas de apoyarme, ¿vale? Si quieres apoyar mi contenido ¿De acuerdo? Espero que lo disfrutes muchísimo Todos van a ser susurros así de suaves Y cerca del oído, ¿vale? No tienes por qué quedarte mirando el vídeo Si no quieres Si quieres simplemente escucharlo Mientras duermes También, ¿vale? ¿De acuerdo? Hoy vengo a lo seguro Hoy no me la juego Y lo que voy a hacer Es sonidos Que a mí Me fascinan Me dan cosquillas Me encantan ¿Vale? Además de eso Pues bueno, iré diciendo Frases o palabras Que entienda yo que Son trigéricas Por ejemplo Estas que estoy diciendo Que tienen muchos sonidos K Muchos sonidos P Me encantan Ese chasquido De la lengua Con el paladar Me encanta Me encanta Me resulta súper relajante Así que Bueno Dicho esto Voy a Proceder con Mi bote mágico Mi bote mágico Hace un sonido Es que todo lo que tiene Son sonidos increíbles Unos sonidos La sleza Con ese heads Lo que tiene Es que el Es que el Espíritu Que se encuentra Ci達 ¡Gracias! 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 Voy a probar ahora a hacer un pequeño experimento Este no es el experimento Este tampoco es, tampoco es el experimento Este tampoco es el experimento Voy a probar a hacer una cosa que no lo he probado antes Ni lo he probado fuera de cámara, ni lo he probado en ningún momento Voy a probarlo aquí junto con vosotros, vale A ver como sale, espero sinceramente que salga bien Voy a hacer una cosa que os confieso que he visto ya en varios canales Es decir, no es una idea genuina mía Pero creo que puede funcionar muy bien con este bote, vale Este bote es que todos los sonidos que hace me parecen fascinantes Esa no es la cosa, esa no es la cosa, vale Pero me apetecía hacerla, a ver, la cosa es esta, a ver No es exactamente esto lo que he visto, pero es parecido No es exactamente esto lo que he visto No es exactamente esto lo que he visto Pero vamos a ver Ya está, voy a probar para tener un video Pero a ver, voy a probar ¿Qué pasa? Sí, está perfecto Ok. Y ahora, ¿qué pasa si una vez pegado este bote yo empiezo a hacer un pequeño tape? Y ahora, ¿qué pasa si una vez pegado este bote? Y ahora por el otro lado, por supuesto. Bueno, esto es parte del experimento. Yo, cuando lo he visto en otros canales, lo he visto con vasos súper, súper finos, muchas veces de plástico, de cartón, etc. Y claro, da esa sensación de sonido tan agradable. Cuando lo he visto, pues, me ha solido gustar bastante. Normalmente es eso, no lo hacen con envases, digamos. No son envases realmente, son como vasitos. Que tienen el borde mucho más fino que este. Este borde es grueso, ¿vale? Me hace gracia la perspectiva de la cámara porque desde aquí me desfigura un poco el tamaño de la cabeza con el torso. Pero bueno, sin problema, ¿verdad? Ahora voy a pasar la tapa. No. 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 Estupendo Estupendo Me encanta ese sonido con el bote de comino Porque este es un bote de comino Es la segunda vez que lo uso en mi canal La primera vez que lo usé Me di cuenta de que era un bote de comino Justo a mitad del vídeo Que pone aquí en el lado Comino Entonces yo, todo inteligente, pensé Guau, a ver si esto va a ser un bote de comino Efectivamente, estaba en lo cierto Era un bote de comino Cabe decir que hay inteligencias que no tienen Comparación en un universo 4.000 Teiku Mente Galaxia Así es Taffer A-S-M-R Simplemente Ten en cuenta Que todo esto que estamos haciendo aquí Es única Y exclusivamente De forma pura De forma Genuina Para la Relajación De acuerdo Así que Tu mente No tiene que estar pensando En nada Ya Acabó el día Ya Todo 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 Pasó No queda Nada por hacer Al menos Hoy Al menos Por estas horas Por este ratito Ya no queda Nada por hacer Piénsalo Eres Libre Todo este rato Libre De pensamiento Libre Para descansar Ten en cuenta Que El tiempo De descanso No es Tiempo perdido Al revés Es tiempo Ganado Todo ese tiempo Que tú No descanses Vas a estar Peor Más tarde Y vas a funcionar Peor Así que Es importante Que tengas Tiempos De descanso Es Lo más sano Literalmente Que puede hacer Una persona Dormir Así que Tú Simplemente Una vez Que hemos llegado Ya aquí Una vez Que estamos En este Mood Una vez Que por fin Hemos llegado Al final Del día Eso tan Deseado Ya simplemente Tienes que Descansar Tienes que Dormir O simplemente Mantén Los ojos Cerrados Si tan Siquiera Te apetece Eso Simplemente Podrías Tener Este ratito Dedicado Para ti Porque Todos Necesitamos Ese ratito Estemos Haciendo Lo que Estemos Haciendo En nuestro Día a día Todos Necesitamos Ese refugio De paz Ese sitio Seguro Ese lugar En el que Eres Libre De descansar En el que No existe Ese concepto De Perder el tiempo Porque es Todo lo contrario Así que Yo Personalmente Te diría Relájate Relájate Compréndelo 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 Relájate Descansa Descansa Plácidamente Comprende Que todo esto Es Sano Es Bueno Te llena De paz Te llena De tranquilidad Te llena De muchas Cosas buenas Y necesarias Así que Confío Confío Plenamente En que Tú Vas a saber Aprovecharlo Vale Que tú Vas a poder Sin duda Alguna Pensar En ti Pensar En nada Pensar En ese Sitio Feliz Ese Recuerdo Al que De vez en cuando Acudes Solo para Darte Ese Placer Quizás Es un Recuerdo De tu Infancia Quizás Con tu Familia Quizás Con tu Pareja Quizás Con tus Amistades No quiero Ponerme A Reflexionar Ni A Filosofar Que yo Tengo Mucha Tendencia A eso Y a veces Me cuesta Callarme En el Sentido De No ponerme Ahora A decir Algo Relativamente Complejo O pensado Sino Simplemente Hablar Por hablar Perder El Tiempo Entre Comillas Plácidamente Porque El Descanso Es Literalmente Lo menos Perder El Tiempo Que Existe Así Así Que Yo Espero Que puedas Disfrutarlo Enormemente Yo Te invito A que Si no lo has hecho ya Por supuesto Si no para esta vez Para la siguiente Simplemente Ponte Tuguitos En oscuras Ponte Ropa Cómoda O no te pongas Ropa Que es lo más cómodo Para dormir Según para aquí Se supone Que Identificamente En ropa interior Es como mejor Se descansa Pero siempre Cuando no se tenga Frío Es más importante No pasar Mucho calor Y bueno Habitación Oscura Ropa Cómoda Por supuesto También El brillo De la pantalla Del móvil Al mínimo El silenciar El móvil Antes de todo eso Acordarte De poner Una alarma Que necesites O acordarte De hacer Esa última Tarea Que te faltaba O decir Venga Vale Me tengo que acordar Por mañana Hacerla No sé qué No sé cuánto Pero eso Ya es Problema Del tú De mañana Por la mañana O de cuando Cuando te vayas A despertar Qué importante Y qué bueno Y bonito Es El hecho de Saber Desprenderse De todo eso Porque a veces Es necesario Desprenderse De eso Y continuar Lo mañana Ahora simplemente Tienes que Relajarte Que calmarte Como ya estás haciendo Tu respiración Es mucho más profunda Tu insomnio Se va Tu sensación Es muy agradable Y positiva Así que Simplemente Tengo que Darte La enhorabuena Por poder Llegar A este estado Mental Y te agradezco Por supuesto El apoyo Y que Mantengas El vídeo Hasta el final Así que Con tu permiso Te voy a ordenar Que te relajes Un poco ¿Vale? Y te lo voy a ordenar De la siguiente manera Relájate 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 Duerme 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 Relax Relax Descansa Descansa, duérmete, duérmete, no hay prisa, no hay prisa, 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 cuando tu quieras, cuando tu quieras, cuando tu quieras, el tiempo es tuyo, es que Y cuando tú quieras, cuando tú quieras, cuando, 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 cuando tú quieras Te deseo dulces sueños